Vamos a hacerle una entrevista, ¿cómo se llama? José Rodríguez ¿De qué parte de México es usted? De San Martín, fines de Zacatecas ¿De Zacatecas? ¿Y anda aquí vendiendo sus paletas, verdad? De bulge, sí, no hay otra, no queda de otra ¿Qué pueblo se llama de donde es usted? Cerca del Río, Cerca del Río, Cerca del Río ¿Sale Trampo, por allá, todo eso por allí, verdad? Sí Ah, ¿cuántos años tiene vendiendo paletas? Yo tengo 10 años ¿Y qué, cómo lo trata la gente? Sí Ah, ándale ¿Y vive aquí en el Ford World? Ahí en el Ford World Eso sí, no, oiga, nada más pura música de Zacatecas Este, oiga, este no quiere enviarle saludo a alguien allá en su pueblo Bueno, ese no quiere verlo El nombre del Estimido lo está viendo México, Argentina, El Salvador', Ecuador, Panamá Hasta el Papa lo está viendo El Papa está ahí para todos Sí De parte de quién De José Rodríguez ¡Ok! ¡Ándale! ¡Más grande, ándale! ¡Ándale!